En 1966, cuando fue creada la Orquesta Filarmónica de Bogotá, se habían destinado un millón de pesos para sostenerla. Hoy, cuenta con un presupuesto que le permite sostener la operatividad artística y musical para ofrecer cerca de 400 conciertos al año. El presupuesto de la Filarmónica de Bogotá ha sido, en esta alcaldía, en esta administración, fue incrementado casi en su tercera parte. La Filarmónica de Bogotá tiene hoy un presupuesto de casi 34 mil millones de pesos. Son más de 200 empleados los que elaboran para la orquesta. Dentro de ellos, hay 97 músicos de la orquesta más su director. Un músico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá gana entre 6 a 8 millones de pesos mensuales. Este salario varía según sus responsabilidades, tanto logísticas como artísticas. La Filarmónica cuenta solo con aproximadamente 30 instrumentos porque cada músico trabaja con el propio. Sin embargo, es la orquesta la que vela por la seguridad y el mantenimiento de los mismos. Lo que hace una orquesta, como lo hace la Filarmónica de Bogotá, es tener un seguro para todos esos instrumentos. Se rompe un instrumento en un viaje o si se pierde algún instrumento por alguna razón, entonces hay una compañía de seguros que está apoyando a la Filarmónica constantemente y esos instrumentos son repuestos. A la Filarmónica, un concierto le cuesta entre 80 millones y 130 millones de pesos que involucran costos de transporte, producción y logística. Más o menos la cifra del presupuesto de la Filarmónica asignada a reparación de instrumentos o a conseguir parte de algunos instrumentos asciende más o menos a 200 millones de pesos. La Administración Distrital entregará en octubre más de 5 mil millones de pesos en aproximadamente 500 instrumentos para la orquesta y su programa en los colegios del distrito.